Melonga para una calle, Pejada Gómez, Avena. Ahí va mi sombra, por calle Jumbo, la orilla verde de la ciudad. Una arbolada, calle O'erillera, adoquinada de soledad. Por esta calle pasa la vida madrugadora como un panal. Soy el vecino de un vecindario que amasa a diario tumulto y mal. Yo suelo amanecer de niebla en el andar. Palermo es un balcón que se niega a olvidar. Aquí empinó el pregón, su dura libertad. Por esta calle pasó mi pueblo soñando un sueño de no acabar. Por calle Jumbo no hay campanario y en su silencio crece el malvón. Otoñamente nos despreza la milonguita de algún correón. La tarde vieja entra al boliche y piensa un trago crepuscular. Cuando el violento salmo del truco me echa un envido de eternidad. Yo suelo verdecer amaneciendo aquí. Con árboles y sol y gorrión y país. Que hermoso despertar y amanecer ahí. Por calle Jumbo y por calle Río, por calle Pueblo del Porvenir. Por esta calle pasa y no calle, levante un canto de un gran país. ¿Cómo dice? Venga levántelo, grite yo soy de aquí. 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 Grite yo soy de aquí. Venga levántelo, grite yo soy de aquí. Gracias.